Mark Zuckerberg se gradúa de la universidad. Después de 12 años, por fin obtiene su título universitario de Harvard. El fundador de la famosísima red social Facebook regresó a la universidad que abandonó en 2005 para enfocarse en la reconocida plataforma digital. También fue el encargado de dar el discurso de graduación. La semana pasada, el multimodario compartió en su cuenta de Facebook un video casero grabado por su padre, que captó el momento en que se enteró mediante un correo de que había sido aceptado en la universidad. ¿Quieres abrirla? No sé. ¿Eso suena como...? Creo que es. ¿Qué dice? Espera. ¡Ah! Ponla por un segundo. No puedo decirlo. Oh, hombre. ¿Qué? ¿Estás serio? ¡Todo bien! Zuckerberg estaba en su habitación en pijama y, junto a su progenitor, celebró con gritos de emoción. El video se hizo viral no solo por el recuerdo, sino también por el mensaje que acompañaba la publicación. El creador de la reconocida red social contaba que recibiría su título luego de 12 años. En otra publicación, transmitida en vivo, mostraba su antiguo dormitorio en Harvard, acompañado de su esposa Faisila Chang, lugar en el que, juntos a otros compañeros, creó la red social que en un principio era para los estudiantes de la universidad y se llamó The Facebook, pero con el tiempo se extendió hasta volverse global. En el emotivo discurso que Mark Zuckerberg presentó en la universidad de Harvard, expresó lo siguiente. Estoy honrado de estar aquí, porque ustedes lograron algo que yo nunca pude, dijo Mark al iniciar un discurso de graduación en la universidad de Harvard, Estados Unidos. El fundador de Facebook es la quinta persona más rica del mundo, con una fortuna de 62,3 mil millones de dólares. Dejó de estudiar en la prestigiosa universidad después de lanzar la red social. A continuación, presentamos parte del discurso que lo dijo ante su esposa y su familia, y sus antiguos compañeros de Harvard University. ¿How many of you remember exactly where you were and what you were doing when you got that e-mail telling you you got into Harvard? I was playing I was playing the video game Civilization And I ran downstairs and got my dad And for some reason, his first reaction Was to video me opening the email What? Are you serious? Alright! Yes! That could have been a really, really sad video But I swear Getting into Harvard Is the thing my parents Are most proud of me for I swear